Ah, 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 ah Dime siempre allá Me dijeron que me está casando Tú no sabes lo que estoy sufriendo Eso te lo pido bien de ti Cuéntame Si la venía para mi cualquiera Será que te llevo a la luna Y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando Por la calle gritando Eso me está matando Te estaba buscando Por la calle gritando Como un rojo con el amor Es que yo sin ti, yo sin ti Dime que puedo ser feliz Y eso no me gusta Eso no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin ti Dime que puedo ser feliz Y eso no me gusta Eso no me gusta Y eso es mi amor Y eso no me gusta Eso no me gusta Y eso no me gusta Eso no me gusta Tuve tu mano, a tu parte de la nación No lo hicieron, no lo hicieron, no lo hicieron desde tu corazón Te la estaba buscando, por la calle y gritando Y tu te estaba buscando Te estaba buscando, por la calle y gritando No lo hicieron, no lo hicieron desde tu corazón Es que yo sin ti, tú sin ti Dime que puede ser feliz, no me gustan Es que yo sin ti, tú sin ti Dime que puede ser feliz, no me gustan Eso no me gustan Yo te juro que te derramo Y atropeo a calor Una noche en el destino Yo sin ti, tú sin ti Yo sin ti, tú sin ti Yo sin ti, tú sin ti Dime que puede ser feliz, no me gustan No me gustan Yo sin ti, tú sin ti Yo sin ti, tú sin ti Yo sin ti, tú sin ti No me gustan Yo sin ti, tú sin ti Yo sin ti, tú sin ti Yo sin ti ¡Gracias!